El periódico El Universal El periódico El Universal La asociación de periodistas venezolanos en el extranjero condenó la decisión contra Raima Suprani y alertó sobre la nueva ola de represión contra la prensa independiente. ¿Qué más va a censurar el gobierno en Venezuela? Es absurdo que lo haga con una caricatura que simplemente muestra la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela. ¿Quién no sabe lo que está viviendo el sector salud en Venezuela? Hace pocos meses a la misma periodista la censuraron por esta caricatura que muestra a próceres de Colombia y Venezuela como Santander y Bolívar y debajo los rostros comparecidos a Charlie Chaplin de Maduro y Santos lo tituló como la gran comedia. La censura es en los regímenes totalitarios y autoritarios como el que impere en Venezuela son factores dominantes, son el común denominador. Allí lo anormal, lo raro, lo extraño es que tú puedes decir lo que tú quieres. En los últimos meses el régimen de Maduro multiplicó la compra de medios de comunicación críticos a la gestión gubernamental. No hay duda de que gente vinculada al gobierno cada día más se apodera de nuestros medios de comunicación, la cadena Capriles, Globovisión, El Universal, es muestra de las cosas que nosotros estamos viendo. Desde que el diario El Universal pasó a manos de otros propietarios se han registrado numerosos despidos y también renuncias como la de la conocida periodista Marta Colomina quien trabajó por más de 40 años en ese medio de comunicación. Toda esta situación por evidentes razones políticas. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández.